Muchas gracias, presidenta. Tengo que empezar mi intervención respondiendo a Vox, desde el feminismo. Ayer fue asesinada una mujer en Úbeda y sus dos hijos a manos de su marido. Hay víctimas porque hay agresores. Hay víctimas porque hay asesinos. Y con la intervención que han hecho ustedes han dejado muy claro de qué lado están. Me centro ahora en la PNL que nos ocupa y luzco esta camiseta para mostrar nuestra solidaridad con el movimiento antirracista que se ha alzado a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, pero para denunciar también el racismo que vivimos en nuestro país. Racismo que, por cierto, hemos escuchado de la boca de un grupo de Mossos de Escuadra en Cataluña contra un joven y que aquí, como en Estados Unidos, el conseller Buc ha optado por cerrar el tema y por la impunidad bajo el gris sinónimo de cambio de destino. Pues bien, decía que luzco esta camiseta contra el racismo también porque el racismo tiene mucho que ver en la PNL que nos ocupa sobre cárceles y mujeres. Y aquí me voy a remitir a lo que nos ha enseñado el feminismo sobre la interseccionalidad, es decir, la manera como diferentes categorías sociales y culturales interaccionan y provocan diferentes niveles de discriminación. Porque está claro que quien entra en la cárcel y en qué situaciones se halla en la cárcel tiene que ver y mucho con el género, como indica la PNL, pero también con otras categorías como la clase social o la etnia. Por eso me voy a permitir en esta intervención citar a la activista y escritora afroamericana Angela Davis, que dice que en una sociedad racista no es suficiente con ser no racista que debemos ser antirracistas. Por ello, debemos luchar contra todo tipo de racismo, también en la institucional, en el caso de George Floyd, pero también, permítanme que lo diga, en casos que nos ocupan en nuestro país, como, y debo citarlos, el caso de Ilias Tahiri, originario de Marruecos, que murió con 18 años en un centro de menores en Almería, o el caso de Daniel Jiménez, un hombre de etnia gitana fallecido en un calabozo de Algeciras. Agradecer al Grupo Vasco que ponga sobre la mesa un tema tan importante como este, como el de mujeres en centros penitenciarios, puesto que la ausencia de perspectiva de género en nuestras cárceles supone una doble condena. Vivimos tiempos difíciles, se ha citado ya aquí, la sensibilidad hacia los derechos humanos y el garantismo penal se ve muchas veces cuestionado por el populismo punitivo del que acabamos de ver un ejemplo en manos de Vox, en manos del Grupo Popular y que promueve por toda Europa y por todo el mundo la extrema derecha. Un punitivismo de brocha gorda contrario a los valores de nuestra Constitución y al objetivo de reinserción social que recoge, como decía, nuestra Constitución. De nuevo me remito a las enseñanzas feministas de Angela Davis, que dice que las prisiones no hacen desaparecer los problemas sociales sino a los seres humanos. La falta de vivienda, el desempleo, la drogadicción, las enfermedades mentales, el analfabetismo son solo algunos de los problemas que desaparecen de la vista pública cuando los seres humanos que luchan con ellos son relegados a jaulas. Pues bien, como dice esta cita de Angela Davis, muchos de estos problemas tienen que ver con el racismo y con la misoginia. De hecho, hay una sobre representación en nuestras cárceles de mujeres migrantes o gitanas por delitos contra la salud pública vinculados a cuestiones de subsistencia. En este sentido, destacar el informe Barañí, un informe sobre mujeres romaníes y el sistema penitenciario que refleja el antigitanismo sexista que sigue permeando nuestro Estado y que, por supuesto, permea también en tribunales y en las propias instituciones penitenciarias. Pues bien, como decía al principio, apoyamos sin duda algunas de esta PNL y votaremos a favor. Celebraremos también que se incluya alguna de las enmiendas, por ejemplo, las que hacen referencia a la interseccionalidad que citaba al principio de mi intervención. Y, bueno, remarcar también que, de hecho, ya hay diferentes proyectos en el Ministerio de Interior y también en el Instituto de la Mujer encaminados a informes en este sentido. Y queremos pedir que, en consonancia con lo que piden los colectivos que trabajan en derechos humanos y prisiones, se tengan en cuenta otros ejes de opresión como los que he citado durante mi intervención. Y aquí mi último pensamiento, muy breve, para las mujeres transpresas. No podemos permitir que no se respete su identidad de género también en las cárceles. Sus derechos los defienda ahora mismo una instrucción sobre integración penitenciaria de personas transexuales aprobada durante el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bien, las mujeres trans, gracias a esa instrucción, son ingresadas en módulos de mujeres. Seguiremos luchando no solo para no dar un paso atrás en los derechos de las personas trans, sino para seguir avanzando, porque, recordémoslo, los derechos de las personas trans son derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señora García.